¡Vamos! Ahora hay que sustituir un peligro, hay que sustituir un peligro, llamate a la derecha. Hay que apretar los dientes ahora, eh. Ahora hay que sustituir un peligro, ya está con el peligro. Ya mete a la derecha a darte un peligro. ¿Está de verón? Controladito todo lo que sea, cabrón. Por la caída de la calle, eh. Controladito todo lo que sea. Bueno, bueno, y ahora te va llamando a la derecha a darte un poco a poco. Bueno, vamos, vete viniendo conmigo. Vete viniendo conmigo. Venga, sigue viniendo. Venga, le mandamos a la derecha. Síguete llamando a la derecha. La derecha atrapa un poco Sobre lo que es La derecha atrapa un poco a ver hay que apretar a los vientes ahora a ver que ya que a poco a ver que es un poquito más ¿Vamos de frente? Vamos de frente Vámonos Vámonos La derecha adelante Bueno hijo Vete conmigo también Miren aquí un poquito más Dale paso a la trasera Dale paso a la trasera Dale paso a la trasera La derecha adelante 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 Trena announced ¡Gracias!